Capi, Capi, ya estoy harto de no poder salir de casa. ¿A qué te refieres? Pues a lo del coronavirus, ve, tu papelote. No, tú no te preocupes, tú tranquilo, mientras tengas tu balón y estés en tu casa, puedes entrar a lo que tú quieras. A ver, ¿cómo? Chécate nada más, puedes estar sentado dominando el balón sin ningún problema, ve, ve, qué huele, hasta de pechito, papá. De pechito, órale. Tranquilo, mira, amigos, cracks, si ustedes están igual de preocupados que el vecino, quédense porque en este video vamos a enseñarle bastantes trucos y ejercicios de cómo entrenar desde casa. ¡Gracias! 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 El papel de baño es que no me encuentro! ¡Ahhh! Pues aquí están en el piso. ¿Qué les pasa? Nunca, nunca, nunca pueden hacer algo bien Entrenar desde casa No manches con mocos el papel Ya casi No, está complicado Uy Ah, verga Aguas, aguas Joder No lo encontraba, pues está en el piso ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No lo encontraba, pues está en el piso